¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes un día más. Caray, hoy algo muy interesante. Hoy vamos a probar nada más y nada menos que Age of Calamity, la santa, ¿cómo se llama? Época de la calamidad. Así es. Y es que este es una, digamos, es un previo a lo que fue Zelda Breath of the Wild. Esto va a estar muy, pero muy interesante. Vamos a ver la gran batalla. Cien años antes se desarrolla toda esta historia. Y por primera vez la voy a probar en Nintendo Switch. Así es que vamos directamente ahí a ver qué tal. Saludos a los que nos estén viendo en Turquesa Pop y que estén disfrutando de este gameplay. Vamos a ver la introducción de Hyrule Warriors. La santa edad de la calamidad. ¡Oh, Dios! ¡Oh, cielos! Ganon, ahí está. ¡Uy! Está la mera batalla, el mero mole. ¡Pum, pum, pum! Antes de... Antes de Breath of the Wild. Esto fue lo que pasó cien años antes. ¡Oh, Dios mío! Primera vez que lo estoy viendo, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! La era del cataclismo. ¡Uy! ¡La celda! ¡Sí! ¡Trifuerza! ¡Fum! ¡Sella, sella, sella con tu luz! ¡Sella con tu luz! ¡Ah, caray! ¡Miren! Un pequeño robotcillo. Es como los de Matrix. ¡Oh, es como los malignos, pero este parece bueno! ¡Ah, ese sí es bueno! ¡Tiene azulito! ¡Oh, qué está pasando! ¡Oh, cielos! ¡A todo el mundo! ¡Qué chambota, eh! ¡Proteger a todo el mundo! ¡Qué chambota, eh! ¡Oh, Dios! ¡Ahí viene su papá! ¡Uy! ¡Se salvó el huevito! ¡Huevito, huevito, huevito! ¡Te salvaste, huevito! Y entró ahí. Ok. Es como un túnel del tiempo, ¿no? ¡Saludos a Alejandro Camacho! ¡Gracias por ese like! Otra historia de los elegidos. De un pequeño guardián que viajó a través del tiempo. Y del gran cataclismo al que se enfrentaron. ¡Oh! ¡Ahí estaba el pequeño guardián desde el inicio! ¡Desde Bread of the Wild! ¡Esto ya estaba planeado desde hace más de 100 años! Hyrule Warriors, la era del cataclismo. ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! Viajó huevito, viajó huevito. ¿Viajó 100 años antes o 100 años después? Bueno, ahí no se ve nada. ¿Buevito bajó en... Viajó en el pasado a huevito? ¿O en el futuro? No, sí es el pasado. ¡Santa Claus! Digo, el rey Roam. Rey que rechaza la búsqueda. Audaces soldados. Me temo que Hyrule se enfrenta a un peligro sin precedentes. Han pasado muchos años desde que llegó a nuestros oídos la profecía del retorno de Ganon. Hemos desenterrado a las bestias divinas y avanzado en el conocimiento sobre las reliquias de nuestros antepasados. Más mucho me temo que todavía no es suficiente. Cuestes de monstruos asolan nuestras tierras en un ataque sin precedentes. Avanzan raudos hacia el castillo de Hyrule que corre peligro de caer en sus garras. Ok. Ante esta disyuntiva frenar el ataque que asola la llanura se antoja fundamental. ¡Oh, se antoja! Ese es el primer paso para defendernos del cataclismo. ¡Uy, qué fiche armota gigante! ¡Tened valor! ¡Tened valor! ¡Ahora, al ataque! ¡Azu! ¡Azu, Mouser! ¡Oh, su menche! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Acabaremos con todos los monstruos de la llanura! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Este es como el fuerte. Este no es nada. ¡Uy! Este es combo. ¡Oh, oh, oh! Este es para atrás, para atrás. ¡Leve combo! Ok, va. ¡Vámonos! ¡Vámonos a la aventura! ¡Oh, oh, oh! No hay salto, no hay salto, no hay salto. ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Vámonos, vámonos! Dice, ataque más informe. Y, ataque normal, sí. Y X, ataque fuerte. Ok. ¡Ah, que sea la jugada! ¡Fu, fu, fu! ¡Fu, fu, 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 fu! Progresa desde ataques normales a ataques fuertes. Ok. ¡Venga! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Hala, Gobius! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Eso es todo, papá! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡No puedo hacer nada! ¡Espérense! ¡Oh! ¿Cómo es eso? No sé cómo lo hice, pero lo hice. ¡Ay, la! ¡Saxi! 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 A ver. ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! ¡Está bueno, eh! ¡Está bueno, está bueno! ¡Uh! 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 A ver, ¿qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Uy! Déjenme agarrar eso. Grillo, grillo. Están atacando aquí a mis amigos. ¡Adelante! ¡Cerré las puertas! ¡Tenemos que lograr que la horda se divida! ¡Ya hemos atraído suficientes monstruos! ¡Disparad! ¡Mocos! ¡Mocos! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Oh! A ver, hay que combinar. ¡Ataque especial con A! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡No lo debía haber usado ahorita! ¡Uh! ¡Vencedo a morir! ¡Vencedo a morir! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡A la Gomeux! ¡Vence al Moblin! ¡Monta el Moblin, pues! ¡Vence al Moblin! ¡Denme eso, Teté! ¡Dadme eso! ¡Vence al Moblin! ¡Pero cómo voy al Moblin! ¡O sea! ¡Ah, ya, 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 ya. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí, ya, 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 ya. Abajo está el mapa. Mantener X en el último ataque fuerte de una serie tradicional. Ok. A ver, pero primero vamos con los monstruos. Porque aquí... ¡Aquí! Qué bonito Miren nada más, qué bonito es lo bonito Miren nada más, qué bonito es lo bonito 200k Eso es lo que quiero de likes Eso es lo que quiero de likes por este en vivo 200k y que lo compartan 200k y que lo compartan 200k y que lo compartan y seguimos Y seguimos, y seguimos 200k Uy, espérate, me va a dar un golpe Me va a dar un golpe Uy, papá A la Gómez Vamos a dominar el panorama, vamos a dominar el panorama Primero Uy, quién sabe qué agarró Uy, volaron por los aires Volaron por los aires No se olviden de compartir este en vivo No se olviden de compartir este en vivo Darle like y activar La campanota La campanota se encuentra arriba del chat Únanse Únanse a las Cyber Almas Únanse Para vencer a Ganon Fu, 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 fu Aquí está el móvil Aquí está el móvil Ven acá, papá Fijar el objetivo con R Ok 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 Sí, sí, sí Ahí está Ya te fijé, ya te fijé, papá Fu, 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 fu Fu, fu, fu Uy, 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 uy Fu, 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 fu Fu, 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 fu Fu, 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 fu Fu, 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 fu No, 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 soy una piola en esto Soy una piola Fu, no, una piola Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Ay, ya se me cayó Ay, 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 ¿qué pasó ahí? Abrí la parabela sin querer Fu, fu, en el aire Oh, oh, casi me da Fu, 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 fu Órale, tome, 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 papá Uy, uy, denle, denle, denle Eso es todo Venga, venga Ay, 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 ay Ya, ahora sí me pegó Ahora sí, primera vez que me pega Fu, fu, ven acá, ven acá Come on, baby Come on, baby Fu, 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 fu No, 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 no Te voy a dar con el poderoso Este ¡Este es la poderosa! Éxito, papá Dios Se acabó Se acabó la fiesta Se acabó Lo vencimos Oigan, ni estuve viendo aquí en los comentarios A ver cómo está la onda ¿Qué? ¿Un caballero vencido al Moblin él solo? ¿Otro valeroso guerrero entre nuestras filas? Ya fue bautizado como Mini Arturito 2.0 por varios youtubers Mini Arturito Bueno, pues no sé si se le caiga la armadura Pero está muy tomatero, ¿eh? ¡Está muy tomatero! Está muy tomatero, ¿eh? Fu, 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 fu Ana Laura dice Con ese parece que estás chapeando Andamos, de hecho sí chapeas, mira, ve Chapeando, chapeando Gracias Cristiano La Fasona por compartir el en vivo Recuerden que eso hace la diferencia más grande Entre su like y su compartida Si no pueden dejar estrellitas Por lo menos Compartan y repartan Con eso soy feliz Esa parte me recuerda a la batalla de Narnia Por Narnia Ok, vámonos Ah, miren, aquí hay cañoncitos Vamos a tomar los puestos de combate Por aquí hay uno Aquí hay uno Aquí merengues hay uno, según Fu, 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 fu Vámonos Fu, para vela Salto, salto, salto de pared Uf Uy, es que aquí no puedes brincar Como tal, no No, no puedes No puedes brincar Cha, es que chafa Miren, no me puedo subir ahí tampoco Uy, vamos a tomar este puesto Vamos Fu, 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 fu A la gobios Fu, 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 fu Fu, 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 fu Fu, 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 fu Papá Vámonos, 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 vámonos Oye, yo le tengo que subir más el volumen a esto No manches, espérenme No, 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 no Para sentir la vibra I want to feel the vibra Fu, fu, fu Véngase, véngase, véngache, papá Véngache con chupapi Si se está escuchando chido Uy, 300k Uy, 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 uy Qué chido Venga, venga, venga Uy, qué es eso Qué es eso Qué es esa mugre Tras esquivar el último momento Y Y tras esquivar Tras esquivar en el último momento Serie de ataques Uy, ahí está este brother Ahí está este brother Ese es el que tenía que matar Uy, ese gordo Uy, ese gordo Ese gordo es Ese gordín Ven acá con tus pequeñitos Uy, no, 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 no Oh, sí, estrellitas Oh, my God 250 estrellas Oh, Dios Oh, Dios Nunca había habido 250 estrellas Es la primera vez Sí, 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 sí Risa Oh, Dios Oh, Dios 250 estrellas de poder Madre mía Se han vendido muchos Kentucky's Gracias, amigo Fu, fu, fu Vamos, vamos, vamos Hola, mi estimado Christian Gracias, gracias Por esas 250 estrellitas de poder Recuerda que tú también Ya puedes donar estrellitas Fu, 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 fu Adiós, adiós, papá Vamos, vamos, vamos Se murió Se murió Conquistado Se murió Se caput finito Quién sabe qué tanto agarré Ahora debemos avancear hacia el sur Para ocuparnos de los monstruos que están ahí Vale Y como sea en español de España Pues así lo vamos a jugar Ese es un cuchillo, cuidado Es espada Ay, gracias Gracias, gracias, León A ver qué va a pasar en este momento Miren, Buevito Buevito ¿Qué te pasó, Buevito? Viajó en el tiempo ¿Buevito? Uy, ahí vienen los gorditos Uy, Mulán Mulán, viejita Corre, corre Digo, Impa Es Impa Uy, sí me acuerdo de Impa Era muy diferente La tableta Sheikah Oh, se despertó Buevito Buevito Agarró la tableta Y ahora sí, hijos de su Pink Floyd A ver, papá Órale Está temblando Pero peor que en el DF Está cañón Uy, Buevote Ahí viene Buevote grande Oh, cielos Oh, Dios Nació una torre Ah, su mecha Como aliens Ahí está What the hell Yo creo que se quedó así Una torre Y lo malo es que todavía no abre Uy, ahí está Buevito vivo Buevito vivió Y Link sigue sin hablar Vamos sin miedo al éxito Mi estimado Joel ¿Qué es eso? No, ahora debo ocuparme De los monstruos Que hayan sobrevivido Toma los puestos de avanzada Gracias por la ayuda Si trabajamos con codo a codo Seguro saldremos adelante Ok, vamos pues Bueno, ahorita me subo ahí Ahorita me subo ahí Primero vamos a Trabajar codo a codo Vamos Uh, uh, uh Venga R más bomba R más Y bomba Ya R Uy, bomba Uy, bomba Hijos de Zupifloin No manches Estuvo buenísimo Uy, qué bueno está esto No manches Me encanta, me encanta Es como Devil May Cry Pero en monitos chinos Estos juegos se llaman Mushos Tomen esto Hijos de Zupifloin Uy, uy Mejor que los Dodgers Y su Y sus home runs Papá Uy, 400k 400k Y 250 estrellas ¿Qué más puede querer uno? De nueva cuenta Perdón Gracias mi estimado Cristiano La Fasona Ruiz No, no, no Cristian vino con todo Cristian vino con todo Hoy hay guerra de estrellas Quien quiera entrarle Adelante Si les está divirtiendo esto Desde 10 estrellitas Se pueden dejar Desde 10 Uy, se cayó la papaya aquí Se cayó la sandía Fu, 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 fu ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? A ver Dice abrir Claro que sí Toma los puestos Caracol vivas Vale ¿Qué más necesitamos? Tomar Uy, uy, uy Esa roca se movió ¿Vieron eso? Fu, fu, fu Vámonos, vámonos Ya aquí ya la armamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Uy, había una que avanzaba Pero no sé cómo le dicen Ah, esa, esa, esa Fu, fu Ah, ya, ya le agarré Oh, en mi escudo Uy, qué chido está esto Dios mío Soy muy feliz Uy, la parabela Qué perrón No manches No sé ni cómo le estoy haciendo Pero lo estoy haciendo No, no, no No era para allá Era para A ver, primeramente Vamos a subir aquí No puedo pasar Ay, no puede ser Ay, no puede ser No puedo pasar Tamaos Vamos Vamos, 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 vamos Uy Ahí está Vamos, 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 vamos Fu, 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 fu Hay más bonitos aquí Más bonitos Vénganse para acá Uy, esperen, esperen, esperen Ahí hay una bomba Vamos a darle ¿Cómo le doy? ¿Cómo lanzo? No lanzo nada Uy, ahí está No sé No, 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 no Es con bomba, eh Es con bomba Hola ¿Qué hice? Ahí Oh, su mecha No era eso Pero bueno, gracias Uy, 500k Muy bien No, no, no Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Vámonos Sigamos, sigamos adelante Se te escucha bien Se te ve bien Se te siente bien Eso es todo, eh Ay, ¿qué pasó? R más Y Contra enemigos defensivos R más Y Ok, va Uy, más bombas No, no, no Esto está Esto es un Esto es un verdadero Es un verdadero festín Se está quemando la colita Ese brother Tome, tome Pum Le rompí su Uy, le rompí toda su Mauser Uy, le sigo rompiendo Toda su Mauser Pum, pum, pum Remate, remate Remate Pum, pum, pum No, no, no Esto es mejor que Mortal Kombat Pum, 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 pum Que bien, eh Que bien se siente Se siente Se ve Se siente La fuerza Está presente Se ve Se siente La trifuerza Está presente Fum, pum, 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 pum Salto de pared Fum Oh, sí Compartan, por favor Ayúdenme a compartir Pau, Joal Roberto, Valdo, Vines Eh, Cristian Todos los que hayan llegado Rin y Berta Si llegaste De una vez Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Uy, pobre arbolito Peor que en el Que en el huracán Caray No, no, no No se trata de que yo me los eche Los arbolitos Pobrecitos Uy, ahí viene Huevito conmigo ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos toca? Vámonos por acá Según esto Bueno, aquí hay una cosa Hay que abrirla Toma los puestos ¿Esto qué era? No sé qué era Pero bueno Ya lo agarré Según Uy Ahí vamos Vamos para acá Vamos para acá Vamos para Vela Vamos, vamos, vamos Vamos para Vela Fuf, 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 fuf No, no, no Es que las combinaciones Que haces ¡Ah! La Uy, ¿qué es esto? Uy, ¿qué es esto? Dios ¿Qué onda chicos? ¿Listos para morir? Vengan acá Vengan con su papi Pum, 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 pum Vengan con papá Vengan con papá Pum, 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 pum Pum, 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 pum Come to your daddy Come to daddy Come to daddy Who's your daddy Who's your daddy Es como Es como ¿Qué? Fornite medieval Fornite El Fornite A ver ¿A dónde vamos ahora? No, por acá No, por acá no Creo que No, por acá no Debería de pasar por aquí Según yo Oye, ¿dónde paso? A ver Según yo Vamos a rodear Vamos a rodear Vamos a rodear ¡Fu! 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 Parabeloso Parabeloso Ahí está Ahí están Ahí están Estos hijos de Zupin Floyd ¡Uy! En el aire En el aire Papá de Adébil My Cry ¡Uy! Ahí hay un gordo Gordo Gordis Dame esa manzana Gimme esa manzana No, no la agarré ¿Qué? ¿Por qué no puedo agarrarla? Es un bug ¡Oh no! ¡Eso no quería! Ni así la agarré Bueno, yo creo que ya no puedo agarrar nada ¿Con B? Pues no Estoy presionando B Y nada Pues quién sabe, ¿eh? Esa manzana Ahí está B Tomad los puestos de avanzada ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es esa manzana? Esa manzana de Adán ¡Ahora sí vengan hijos de Zupin Floyd! ¡Desde el aire! ¡Fu! 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 ¡Desde el aire! ¡Me los estoy echando! Y no, vean esto Vean eso ¡Fu! ¡Fu! ¡Dominando! ¡Dominando! ¡Papá! ¿Quién más? ¡Uy! ¡Qué buena estuvo ese remate! No, no, no Ya le estoy aprendiendo, ¿eh? Ya le estoy aprendiendo a esto ¡Come on, boy! ¡Fu! 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 ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡The Tony Howe Pro Skater! ¡Fu! ¡Fu! ¡Come on, boys! ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Aquí, 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 aquí están Aquí están, aquí están, aquí están Aquí están, aquí están ¡Aquí estás, papá! A ver este ¡Sí! ¡Pum! ¡Papá! ¡Explota todo! ¡Explota todo! ¡Hijos de Zupin Floyd! ¡Todo explotó! ¡Todo se derrumbó! ¡Dentro de ustedes! ¡Dentro de ustedes! ¿Según aquí era? Yo no veo dónde ¡Ah, ya! ¡Ok! ¡Fu! 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 ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Ahí les va la voladora! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va la voladores! ¡Solapa, eh! ¡Voy solapa! ¡Voy solapa! ¡Ya se selló esto! ¡Ya se selló esto! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vean esto! ¡600 K! ¡Oh! ¡Diosos cielos! ¡Pobres arbolitos! ¡Fu! 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 ¡A la Gomius! ¡A la Gomius! ¡Papá! ¡Pum! ¡Papi! ¡Vuelen por los aires! ¡Vuelen por los aires! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Me congeles! ¡R más A! ¡Contra enemigos que embisten! ¡R más A! ¡Ok! ¡Uy! ¡Qué buena estuvo esa! ¡Toma enemigo que embistes! ¡Toma! ¡Uy! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Vente para acá! ¡Uy! ¡Desde el aire! ¡Desde el aire! ¡Ya le estoy dando! ¡No, no, no le estaba dando! ¡Vente, vente, 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 papi! ¡Hay varios! ¡Es que hay varios, papá! ¡Uy! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Le di una! ¡Por lo menos le di una! ¡Ay! ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó! ¡Me embistió, me embistió! ¡Vente para acá! ¡Eso es todo! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Remate! ¡Remate! ¡Pum! ¡Papá! ¡Qué óboles! ¡Qué óboles, papá! ¡Todo el power! ¡Todo el power y toda la energía! ¡Carnes, setas, excelente! ¡Un invocatis de fuego ha aparecido! ¿Dónde? ¿Dónde está ese invocatis? ¡Le hace el link! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la Gomiux! ¡Ya puedes controlar a Impa! ¡Santo Dios, cambia de personaje! ¡Oh, dónde estaba Impa! ¡Oh, ya tengo a este bro! ¡Oh! ¡Saca billetitos de a dólar! ¡Uy, billetitos! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, me puedo desaparecer! ¡No, no, no! ¡Uy, desaparece este perro! ¡Qué chido! ¡Ah, qué perro de cadena gruesa! ¡ZR invoca! ¡Oh, no sé qué estoy haciendo! ¡Madre mía! ¡Estoy invocando! ¡Cosas raras! ¡No, no, no! ¡Esto es! ¡ZR, ahí está! ¡Absorbe símbolos! ¡X, X, X, absorbe! ¡Absorber símbolos con X! ¡Uy, qué es eso! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Pero está! ¡No, no, no! ¡Se ve genial! ¡Se me quedó una más! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es mejor que Mortal Kombat! ¡Definitivamente! ¡Es un desmouser! ¡Vénganse todos! ¡Oh, ya soy Naruto! ¡Oh, sí, Shippuden! ¡Oh, cielos! ¡No, no, no! ¡700K! ¡700K! ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¡Compartan este en vivo, por favor! ¡No se lo pueden perder para que llegue todo el mundo! ¡Aquí! ¡Tienen que compartir este en vivo, por favor! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! Si lo están viendo en Turquesa Pop, si lo están viendo en Nezman, por favor, denle like a la página. Eso es importantísimo. ¡Denle like a la página! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Uf! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Ahí absorbe, absorbe, absorbe! ¡Absorbe, absorbe símbolos! ¡Uy! ¡Qué es! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Absorbe, absorbe, absorbe, absorbe! ¡Fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Oh, sí, Naruto Shippuden! ¡No, no, no! ¡Qué cosa, qué cosa más grande! ¡Tomen eso! ¡Perros de cadena blanda! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es una masacre! ¡Vuelen por los aires! ¡Vuelen por los aires! ¡No, no, no, manches! ¡Está muy cañón! ¡Está muy cañón! ¡Está muy cañón! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es como qué dice! La verdad es como el Fortnite medieval. ¿Tú crees? ¿Tú crees? No lo sé, no lo sé. No lo sé, Rick. Me parece falso. Vámonos, vámonos a lo que tenemos que hacer. Porque si no... Toma los puestos de avanzada. Ok, vamos. Vamos al siguiente puesto. Porque esto se está poniendo... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Había algo ahí feo. Allá había algo feo. Era como un lagartón. Vámonos, 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 vámonos. ¡Absorbe, absorbe, absorbe, absorbe! ¡Vámonos! ¡Con los Naruto! ¡No, no, no! ¡Esto es genial! ¡Uy, mis Narutitos! ¡Mis Narutitos! ¡Vámonos, vámonos a la Gomiux! ¡Vámonos, papitos! Aquí mis chicharrones estrenan 800k. ¡800 likes, por favor! ¡800 reptilianos se murieron aquí! ¡Sí, señor! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe mayor? A ver, ¿dónde está el jefe? Quiero ver a su jefe. Quiero ver a reptilín. ¡Vente, reptilín! ¡Vente, aquí estás! Eres tú, ¿verdad? Eres tú, papá. ¿Eres tú? ¡Eres tú! ¡Absorbe, absorbe, 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 absorbe! ¡Absorbe, absorbe! ¡Fu, fu, fu! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 papá! A ver, absorbe, 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 absorbe. ¡Necesito mis... ¡Y superpoder para reptilín! ¡Fu! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es! ¡Está lleno tu inventario! O sea, ¿y qué? ¡Ah, ya! ¿Por eso no podía agarrar la esa? ¿Y cómo hago...? ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Por acá me están dando en la torre! ¿Qué está pasando aquí? ¡Aquí hay otro rollo! Pero, espérenme. Vamos con Impa. Vienen en grupo. Eso no se inaugura nada. Bueno, tenemos que aniquilarlos. ¡Ah, ah, ah! ¡Ya los vi, ya los vi, ya los vi! ¡No, no, no! Entonces me toca a mí. Me toca a mí, me toca a mí. Vámonos, 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 vámonos. Es para el otro lado, es para el otro lado. ¡Vámonos! ¿Y para qué? ¿Para qué uso todo eso? ¡Uy! Ahí vienen, ahí vienen estos hijos de Zupin Floyd. ¡Uy! ¡Tomen esto, papá! ¡La de Tony Howe! Para los que no vivieron los dos miles. Me refiero a una patineta. Que usaba Tony Howe. ¡Uh! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Demasiado tarde, demasiado tarde. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Saben qué? ¡Tomen esto! ¡Tomen esto ya! ¡El poder! ¡Tengan el poder! ¡Fum! ¡Sientan! ¡Sientan el power! ¡Feel the power! ¡Feel the power! ¡Come on! ¡Feel the power! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso está buenísimo! ¡No, no, 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 no! ¡No olviden seguirme! ¡Campanita! ¡Porque vamos a jugar este jueguito cuando salga! ¡Uy! ¡Uf! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! ¿Qué es eso? ¡Oh! Primero vamos a terminar con Lagartinis ¡Aquí necesito a Impa! ¡Claro, claro! ¡Impa ya llegó! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Qué bueno! ¡Eso es bueno! ¡Ven acá! ¡Ven acá a Lagardini! ¡Ven acá, hijo de tu winflor! ¡Eso es todo, maguito! ¡Eso es todo! ¡El maguito de Zonrix! ¡Es el maguito de Zonrix! ¡No! ¡Es el maguito de Zonrix! ¡Ven acá, maguito de Zonrix! ¡Vamos por el maguito de Zonrix! R más A con... ¡No, no, no! ¡R más A! ¡Uy! ¡Te va a ir como en feria, brother! ¡Ahorita me subo ahí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven acá, maguito de Zonrix! ¿Sabes qué? ¡Túbela, 900K! ¡Uy, maguito de Zonrix! ¡Vamos, denle al maguito de Zonrix! ¡Todavía le falta un buen remate! ¡Oh! ¡Pum, papá! ¡Remate! ¡A la Gomiux! ¡A la Gomiux! ¡Woohoo! ¡Vámonos por más! ¡Vámonos por más, simpa! ¡Aquí ya no tenemos nada que hacer! ¡Nada! A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hay uno que otro más. ¡Vámonos, simpa! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la Gomiux! ¡Ya deja esos brothers! ¡Con permiso, con permiso! ¡Ustedes no me interesan! ¡Les voy a perdonar la vida! ¡Ah! ¡Por el puente, por el puente! ¡Por el puente! ¡Uy, salto, 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 salto! ¡Espérenme, déjenme ver qué hora son! ¡Uy, no! ¡Dios mío, ya vamos a terminar esto! ¡Ya me tengo que ir! ¡Uy! ¡Oh, su mecha! ¡Se pasaron de lanza! ¡Me aventaron todas sus... ...sus porras! ¡Esas... ¡Hijos de su Pink Floyd! ¡Saludos, hermano! ¡Buen día, Miguel Martínez Ibarra! ¡Saludos, mi hermano! ¡Saludos, mi hermano! ¡No olvides compartir el en vivo! ¡No olvides compartir, repartir en algún grupo! ¡De lo que quieras, pero comparte! ¡Eso sí! ¡Que tenga más de mil personas el grupo! ¡Uy, uy, uy! ¡Esperen, esperen! ¡Yo me acuerdo que así es algo! ¡Era así! A ver... ¿Y luego? ¡No, man! ¡No me... ¡No lanzó nada! ¡Es que todavía no sé usar eso, bro! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Se les cayó su Bokoblin, ¿verdad? ¡Se les cayó su Bokoblin! ¡Ya entré, ya entré! ¡Ya estoy aquí en la Matrix, eh! ¡Ya estoy aquí en la Matrix! ¡Uh-huh! ¡Uy, uy, uy! ¡Espérenme, espérenme, espérenme, espérenme! A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Uy! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene este brother! ¿Dónde está Impa cuando la necesito? ¿Dónde está Impa cuando la necesito? ¡Tome, tome, tome! ¡Tome esto, papi! Necesitabas esto, ¿verdad? Para sentirte vivo Necesitabas esto, Trumpy ¡Trumpys! ¡Eso es todo, Trumpy! ¡Uy! ¡A los dos Trumpy les di en la torre! Ok, ok ¿Cuál era? ¿Era este? No ¡Uy, uy, uy! ¡Esperenme, necesito moverme! ¿Cómo era para ese? ¡Uy, uy, uy, uy! No me acuerdo cuál era Creo que era No, no, no No, me estoy confundiendo ¡Me estoy confundiendo! ¡Me estoy confundiendo! ¡Oh, no, no! No debo de dejarme confundir En este momento tan crucial de la vida ¡No debo de dejarme confundir por el mal! ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Ahí viene Trumpy! ¡Ven acá, Trumpys! ¡Oh, guas, 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 guas! ¡Ahí viene Trumpy! Creo que era con... Creo que era con A No, ah, sí ¡Ah, sí, era con A! ¡Woohoo! Ya lo encontré ¡Ven acá! ¡Eso es todo, Trumpy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí es! ¡Está eso! ¡Uy! ¡Remate! ¡Remate! ¡Pum, papi! ¡Venga, Trumpys! ¡Otro Trumpys! ¿Hay otro Trumpys por ahí? ¡No hay otro Trumpys! ¡Woohoo! ¡No manches! ¡Es un despapalle esto! ¡Pero hermoso! ¡Es un despapalle hermoso! ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? A ver, aquí hay algo ¡No! Ajá, aquí se supone que hay algo Aquí, aquí están, aquí están, aquí están ¡Ya lo vi! ¡Hemos entrado al final! ¡Ahora sí, hijos de Subinflui! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vengan con papá! ¡Milka! ¡Hemos llegado a Milka! ¡No manches! ¡Eso ya es mucho! ¡Demasiado! ¡Fum, papá! ¡Es la primera vez que juego un Hyrule Warriors! ¡Es la primera vez! ¡Ya había uno por ahí! ¡Uy, oye! ¡Vente para acá! ¡No, no he! ¡¿Qué hice?! ¡¿Qué hice?! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No que era con...! ¡No, no, no! ¡Me estoy confundiendo! ¡Ah, ya vi! ¡Es que solamente sale! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ok, ok, ok, ok! ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¡Uy, papá! ¡Ahí venía contra mí! ¡Uy, ay, ay! ¡Espérate, espérate, papá! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy como que aprendiéndole todavía a ese! ¡Uy! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No, no, 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 no! ¡No! Demasiado tarde ¡Agua, sí! Porque ya no tengo tanta vida Como antes, ¿eh? ¡Uy! ¡No está saliendo! ¡No está saliendo lo que quiero! ¡Híjole! ¡Se está protegiendo chido este, eh! ¡Este sí se está protegiendo chido! ¡Serie de ataques! ¡Remate! ¡Combo Breaker! ¡Co-co-co-co-combo Breaker! ¡Se acabó! ¡Se acabó la fiesta, señoras y señores! ¡Se acabó! ¡Aquí viene Huevito conmigo! ¡Que ustedes que ya vayanse, amigos! ¡Ya no tienen nada que hacer aquí! ¡Ya ustedes, brothers! ¡Ya! ¡Ya, adiós! ¡Vence a los Moblins! ¡Ya los vencí a todos! ¡Uy, hay otro Moblin ahí! ¡Y está con Impa! ¡No le pegó a Impa! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Uy, me pegó a mí! ¡Eso es peor! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, papá! ¡Ven acá! ¡Uy! ¡Casi me pega! ¡Ven acá! ¡Órale! ¡Inpa! ¡Salvo! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡Oh! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! ¡Uy! ¡En el aire! ¡Casi le doy! ¡Uf! ¡Gracias, Ruin y Berta! ¡Por compartir y repartir! ¡Ya llegaste al final, eh! ¡Uy! ¡Serie de ataque! ¡Serie de ataques! ¡Uy! ¡Me pegó! ¡Me dejé pegar, eh! ¡Ahí! ¡Me dejé pegar, eh! ¡Uy! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Exacto! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡A rematar! ¡Oh, sí! ¡Muere! ¡Éxito! ¡Mirad! ¡Los hemos conseguido! ¡Los monstruos se retiran! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Espléndido! ¡Nos hemos alzado con la victoria! ¡Gracias a vuestra valor y osadía! ¡Ese joven caballero es intrépido! ¡Deberían ponerlo oficialmente en el servicio del reino! ¡Es demasiado guapo! ¡La batalla de la llanura de Hyrule! ¡Victoria! ¡Señoras y señores! ¡Fue una victoria épica! ¡Fue una victoria épica! ¡Gracias, Ren y Berta, por ayudarme a compartir! ¡Gracias por esas 250 estrellas de... ¡El bueno, la fazona! ¡No manches, eh! ¡Son bombas! ¿Son bombas? ¿Qué son bombas? ¡Saludos, hermano! ¡Buen día! Ese ya lo leí. ¡Uf! ¡Me dolió hasta el occipucio! ¡Me dolió hasta el occipucio! Oigan, no olviden... No olviden, por favor, darle like al en vivo. Compartirlo. Y activar la campanita. ¡Victoria! Aquí nos vamos a quedar. O bueno, voy a ver si hay algo más. Espada del viajero nivel 1. Alcance de ataque 7. Espada de viajero nivel 100. Ramita de vara. ¡Ah, es que podía cambiar de armas! Creo. Sí, claro. Como en el... Pues igual que el... Breath of the Wild. Espada corta de Kakariko. Arma muy apreciada entre los Sheikas de Kakariko. Si es que es bastante blandita para encontrar paz espiritual. Y percibir la animosidad en el corazón de los enemigos potenciales. ¡Ja, ja, ja! Está bueno. ¡Ay, Dios mío! Miren cuántas cosas tengo, santo Dios. ¿Para qué tengo todo esto? ¡Oh, Diosito santo! Por favor, no me den tantas cosas. 983 pergaminos. Un certificado militar concedido por la familia real. Por haber abatido un gran número de monstruos. ¡Tengo 983! ¡Oh, Dios! Gracias. ¡Gracias! ¡Uf! ¿Y aquí se acabó el demo? ¡Un misterioso huevo! Y una misteriosa cosa grande. ¿A dónde vas? Espera, ¿qué ocurre? ¡Uy! ¡El padre de la novia! No, la novia. ¡Uf! ¡Aguas, eh! Soldados, habéis hecho un gran trabajo. ¡Por Hyrule! ¡Por Hyrule! ¡Ja, ja, ja! Hyrule. Mira, le dicen Hyrule. Hyrule. Este... A mí me gusta decirle... Menos mal. Hyrule. Me alegra que hayas regresado sana y salva. Sí. Alteza. Prunia acaba de darme la piedra a Sheikah. ¡Ahí va el huevito! ¡Vaya! ¡Huevito! Esta es la tarjeta Sheikah, Alteza. O sea, que es bueno ese huevito, eh. Sin duda. El mensaje del guardián se proyectó en la piedra Sheikah. En él se narraba cómo había viajado atrás en el tiempo, desde los momentos de caos provocados por el cataclismo, con la intención de salvar a Zelda. ¿Qué? Ah, siguiente, siguiente, perdón. Impa pidió permiso al rey Rohan para que los expertos en reliquias, Polonia y Robber, examinaran tanto el guardián como la torre que había aparecido de la nada. El monarca, dios beneplácido. Todavía no está traducido de español latino, eh. No manches, qué buen juego, eh. Está re bonito. Está re bonito. Ay, qué hice, qué hice aquí, qué hice. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, por favor, no. Ahí está, ya quedó. Link, el caballero de Hyrule, te encomiendo la misión de proteger la torre que ha aparecido, ya que es un importante punto de la batalla. Además, merece el poder de este guardián capaz de viajar en el tiempo. Nuestra confianza, averígualo junto a los investigadores. Que la diosa Hylia te proteja. Rohan Boshoramus de Hyrule. Hérculus, 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 Máximos. Qué bonito, eh. Link, el caballero de Hyrule. Joven descendiente de un linaje de guardias imperiales al servicio de la familia real de Hyrule. Posee extraordinarias habilidades físicas y un talento especial para la esgrima. Fu, fu, fu. Ya lo vieron ustedes, ese talento es nato. Es muy diligente y siempre cumple con su entrenamiento. Impa, consejera Sheikha al servicio de la familia real en el castillo de Hyrule. A pesar de su juventud desempeña sus funciones administrativas con total eficacia, eficiencia, perdón, y cuenta con la confianza de Zelda. Es constante y diligente, pero también tiene sus momentos de despiste. Pues con esto nos vamos a despedir, amigos. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en este en vivito y coleando. Elige tu destino con la piedra Sheikha. Recorre Hyrule. Resuelve cualquier problema que se te presente mientras desarrollas las habilidades de los miembros del grupo. ¡Guau! ¡Guau! O sea, ya puedo explorar. Aquí me voy a quedar. Se ve muy divertido, la verdad. Me podría quedar incluso afónico si sigo jugándolo. Así es que yo creo que mejor aquí le paramos. ¡Controlen su mente! Porque si no, alguien más podría hacerlo por ustedes. Yo soy Inés. Nos vemos en la noche. Posiblemente voy a hacer un en vivo en la noche de Left 4 Dead. Vamos a continuar con Left 4 Dead. Con este rollo de Día de Muertos, Halloween y toda esta cuestión. Left 4 Dead en la noche, entre 8 y 9 de la noche. Estén muy pendientes. Y no olviden, por favor, ahí activar la campanita y todo ese rollo. ¡Chao, bye! Día de Muertos. ¡Gracias! Gracias.